Llegó de nuevo otro fin de semana Y en cuerpo y alma me siento muy feliz Pues de gallos, cabalgatas y parrandas Con mis amigos yo me pienso ir Jugar los gallos y montar un buen caballo En esta vida es mi más grande placer Andar de farra y con amigos disfrutando Y en compañía de una linda mujer Con mis caballos y mis gallos yo disfruto De toda feria donde quiera que voy Música y trago y dándome buen gusto Y aunque soy pobre mala vida no me doy Con mis caballos y mis gallos apostando Así levanto el dinero para gastar Lindas y hermosas mujeres voy conquistando Y eso si es vida y total felicidad Carlos Chin, estos son mis amigos Los ídolos de la frontera Y nos vamos a montar un buen caballo Parcero Santillana Soy responsable y cumplo mis obligaciones Pues no falta quien me vaya a criticar Y solo a Dios le doy mis explicaciones Y no me importa lo que digan los demás Jugar los gallos y montar un buen caballo En esta vida es mi más grande placer Andar de farra y con amigos disfrutando Y en compañía de una linda mujer Con mis caballos y montar un buen caballo Con mis caballos y mis gallos yo disfruto De toda feria donde quiera que voy Música y trago y dándome buen gusto Y aunque soy pobre mala vida no me doy Con mis caballos y mis gallos apostando Así levanto el dinero pa' gastar Lindas y hermosas mujeres voy conquistando Y eso si es vida y total felicidad Música